Renaco moriré Dale amor, no te falles a tu chara hoy Aquí estoy, Renaco moriré Dale amor, no te falles a tu chara hoy Aquí estoy, Renaco moriré Y ya lo ve, y ya lo ve Somos locales otra vez Y ya lo ve, y ya lo ve Somos locales otra vez Y ya lo ve, y ya lo ve ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale